Bueno, esta malagueya rondeña, el único solclórico que dice en la cantadaria también, ha procurado recuperarla, pero no ha sido el baile, el baile todavía no nos ha dado tiempo. Es la primera vez prácticamente que nosotros vamos a cantar esta canción. Va por ustedes, muchas gracias. ¡Suscríbete! Enseñala a mi Dios, enseñala a mi Dios, donde no me puede ir. Enseñala a mi chistela, y a la condena de ti, y a la condena de ti. Enseñala a mi Dios, enseñala a mi Dios, enseñala a mi Dios, donde no me puede ir. ¡Gracias! ¡Gracias!